Pues mi idea de montarlo ha sido prácticamente copiar, no copiarlo, pero por lo menos la estrategia del máster volverla a dar un poquito prácticamente igual que es parte teórica y parte práctica, porque aparte de que quiero que conozcáis un poquito más profundamente la astrofísica o un poquito más, tampoco me voy a meter demasiada, va a haber alguna formulita, pero vamos, tampoco va a ser algo extraordinario, pero sobre todo que practiquéis en casa con herramientas que están a libre disposición, yo os daré algunas cosas media fecha, las más difíciles os las dejo hechas, por lo menos en esta práctica de hoy y en alguna, en la de la semana que viene también os dejo media tarea y otra parte que sea un poquito más asequible que la terminé vosotros y así trabajáis también, no solo escucharme aquí en la parrafada. La idea es que a la semana siguiente pues me comentéis que os ha parecido lo que habéis trasteado con las herramientas de astrofísica que hay, normalmente del observatorio virtual, que ya os la presentaré, hoy no hace falta, pero para el segundo jueves y el tercero sí. Y bueno, pues, se divide, lo he dividido en las tres grandes partes que tiene la astrofísica, planetaria por un lado, estelar, todo lo que conlleva a conocer las estrellas y ya después lo que hay más allá, que es galáctica y para que mucha gente que me lo había pedido, cosmología, que es un tema muy atractivo. Para no dar si, esta es la primera sesión que la llamo la teórica, la voy a dar primero y la parte descansaremos un poquito y después nos va con la sesión práctica. En planetaria, pues, ¿qué es lo que está ahora de moda? ¿Qué es lo que se está buscando ahora? Hay dos grandes campos en planetaria. Primero, origen del sistema solar, a ver cómo nació y sobre todo, búsqueda de vida en otro fuera de la Tierra. Así que, como esto está de moda, pues lo he puesto, además porque me interesa, porque el tema es multidisciplinar, ¿vale? No solo hay que saber de física, no solo hay que saber de planetología o de climatología, sino, veis aquí todas las áreas que puede abarcar la rama de la astrobiología. Hay que saber algo de estrellas porque los sistemas solares tienen sus estrellas anfitrionas, todos los planetas y las lunas, pues, dependen de la estrella principal. Hay que saber de cómo se forman los planetas y cómo evolucionan el planeta, la metodología, la geología, cómo evoluciona el planeta por dentro, cómo se modifica. También, porque dependemos del clima y de la meteorología y, sobre todo, biología y evolución. Porque sabemos que la vida no es una cosa que sale ya hecha, sino que se hace falta millones de años para que salga algo decente, ¿no? Primero son unas seres muy simples y, para que no sean simples, pues hace falta muchos millones de años. No como algunos piensan que ahora hay muchas... que si la Tierra es plana o que si tenemos... la Tierra tiene seis mil y pico de años... no, ¿vale? Cuestiones... es una cuestión crucial, lo pongo aquí, lo señalo, porque, hombre, saber que no estamos solos y que puede haber alguna cosa viva que no esté en la Tierra, pues, esto cambiaría prácticamente, boca abajo todo, por lo menos, el pensamiento de los no científicos, porque la mayoría de los científicos pensamos que lo más normal es que pueda haber algo fuera. lo que pasa es que hay que encontrarlo, ya veréis lo difícil que es. Y es sorpresiva esta astrobiología porque cuando se empieza a engagar, empieza a haber cosas que no pensabas que podían estar ahí. Ya veremos una parte de la charla sobre seres vivos que antes se pensaba que no podían existir, o en ambientes que no eran apacibles para la vida, ahora mismo se están encontrando vidas, así que sorpresivas, porque no está todo hecho como casi todo en la ciencia, tú empiezas a avanzar y te encuentras cosas que no esperabas, pero bueno, la astrobiología tiene esto. Vamos a ver, entonces, para que haya vida fuera del sistema solar, o por lo menos para que haya vida en general, tiene que existir un sistema planetario y asociado a una estrella, y esa estrella como primer requisito tiene que ser de segunda generación, porque las estrellas de primera generación, aparte de que ya quedan pocas, se han logrado las muy longeras, la mayoría ya son de segunda, tercera o cuarta generación, porque cada, como veremos el jueves que viene, dependiendo del tamaño de la estrella, tiene una vida más larga o más corta, las estrellas de primera generación, nada más que estaban compuestas por hidrógeno y helio, y entonces, pues con esas herramientas no se crea la vida. Así que, necesitamos que hayan sido recicladas, que ya veremos cómo se recicla y lo digo el jueves que viene. Tiene que existir un planeta, en principio se buscara un planeta, ahora ya, esto fue una de las cosas sorpresivas de que también puede existir vida en lunas de planetas, no solo en planetas en sí, sino lunas de planetas. Y entonces, pues, esto se ha abierto un poquito más el abanico, ahora había que buscar planetas humanas y ahora, pues, también las lunas pueden dar juego. Esa luna o, bueno, ese planeta, ya hay que distinguir un poquito, pero ese planeta debería de estar en la zona habitable, ahora os comentaré qué es la zona habitable, cómo se calcula y todas esas cosas. Y, y si no está en la zona habitable, tiene que tener circunstancias especiales, que también las veremos. ¿Ven? Así que, otro requisito, presencia de atmósfera no primordial. Esto os quiero aclarar un poquito ahora, esto ya un poquito más técnico. Eh, no he dicho nada, pero si... Teneis alguna duda y veis que después va a ser demasiado tarde, me la decís, ¿Ven? Y me preguntáis. Eh, cuando, en cuanto a lo de la atmósfera no primordial, Cuando se forma un sistema solar, las teorías más establecidas, los planetas, digamos, por su gravedad, atrapan los gases de la misma formación de la nube protoplanetaria esa de donde sale la estrella central y todo el aporte del planeta si lo tiene. Bien, esa nube primordial suele ser normalmente transformada de hidrógeno y hielo. Entonces las atmósferas primordiales de los planetas tienen nada más que hidrógeno y hielo. Como hemos dicho antes, hace falta metales pesados o como en la astrofísica decimos metales a todo lo que tiene más que el helio ya son metales. Mucho más fácil la tabla periódica para los astrofísicos que para los químicos. Entonces, esos planetas que tienen la atmósfera primordial les es muy complicado hacer ambiente para que sea habitable. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Bueno, se ha descubierto, se sabe por la Tierra mismo. Que estas atmósferas primordiales normalmente, si la estrella es lo suficientemente masiva, emite el llamado viento solar, que son protones altas de energía que emanan de la estrella. Eso suele avanzar con el hidrógeno y con el helio de cualquier planeta que esté por ahí. Y entonces las atmósferas primordiales se suelen perder, salvo que el planeta sea muy masivo. Es por ejemplo lo que le pasa a Júpiter, Saturno, y a Uranium y Saturno en menos medida, pero también porque la han pillado también más lejos. Entonces esas atmósferas de hidrógeno, del noventa y tantos porcientos de hidrógeno, pues no valen. ¿Qué es lo que pasa a los planetas que están más cerca? Se les va esa atmósfera y el propio enfriamiento del planeta genera gases que terminan adoptándolo el planeta. Entonces esos gases que le llaman gases, valga la redundancia, de desgasificación del planeta, de cuando está muy caliente, pues eso sí, esas atmósferas desgasificadas que son de segunda generación, sí son ya factibles para la vida. ¿Cuál es el gas más normal que se genera por desgasificación? El dióxido del carbón es la actividad volcánica. Si alguien ha echado un vistazo a la composición de las atmósferas de otros planetas del sistema solar, por lo menos los rocosos, la inmensa mayoría de los planetas rocosos, tipo Tierra, son el noventa y tantos porcientos de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono no ha salido de la nube primordial, eso es del enfriamiento del propio planeta. Y pues la Tierra pasó, pues que la vida capturó el dióxido de carbono y por eso tenemos un dióxido de carbono, un porcentaje de dióxido de carbono relativamente factible, no como el efecto invernadero que tiene Venus o el noventa y tantos porcientos de dióxido de carbono que tiene Marte. Pero aunque la vida transforme la atmósfera, que de hecho lo hace, necesitamos un punto de partida y es una atmósfera de segunda generación. O, como digo aquí, atmósfera no primordial. Bueno, últimamente se ha descubierto este penúltimo punto, que el planeta no es que sea un requisito indispensable, pero es bastante bueno para la vida de que sea geológicamente activo, que haya tectónica de placas, que haya volcanes, que no estén muertos, vamos, digamos. Eso facilita la evolución de las especies o el tránsito o los cambios del sistema de alimentación y otras cosas. Entonces, digamos que acelera el tema de la evolución. Así que, que sea geológicamente activo está conmigo. Y que tenga cierta longevidad. Que el planeta o el sistema donde esté ese planeta no se acabe en unos pocos millones de años, sino que tenga bastante edad. ¿Por qué? Porque desde que Darwin postuló la teoría de las especies y la evolución, la evolución es lenta. Entonces, vida muy sencilla, microbiana, puede aparecer relativamente pronto. Pero vida ya un poquito más compleja hay que echarle muchos millones de años. Entonces, si el planeta se va antes de tiempo, pues, por lo menos vida compleja no tendría. Así que estos serían más o menos los requisitos que yo propongo como para que haya vida fuera. La astrobiología tiene un gran escollo, que es que lo único que conocemos es la vida de aquí. Y hay que empezar por ahí. Entonces, pues, soluciones a este gran escollo. De que es que conocemos un ejemplo. La vida, la ciencia ficción se ha pintado de muchísimas maneras. Bueno, no de muchísimas, pero bueno, la mayoría lo ponen como los hombres, con tres, cuatro, o sea, cinco prolongaciones, brazos, piernas. Eso no sabría que discutir. La vida evolucionada. Las películas prácticamente, salvo algunas, como Life o Alba, de este tipo, no hablan de seres sencillos, sino ya estamos hablando de, es decir, complejos. Vida ya como la nuestra, ¿no? Que transforma el planeta y todas esas cosas. Pero en realidad, probablemente, lo más fácil de encontrar vida fuera de aquí sería vida sencilla. Encontrar vida compleja como nosotros es todavía más complicado. Así que, ¿qué hacemos si nada más que tenemos este ejemplo? Lo primero, estudiar los inicios de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque la atmósfera, o sea, los sistemas biológicos como están ahora, no nos dicen de cómo surgió la vida. Hemos transformado tanto el planeta que no nos vale como pista. Así que tenemos que ir a los orígenes. Y se han descubierto, pues, los extremófilos. Llevamos unos cuantas, un par de décadas, creo, estudiando extremófilos, ya en plan serio, que nos pueden dar muchas pistas de cómo es, o cómo surge, o qué necesita, por lo menos los primeros ladrillos de vida. Eso es la Tierra. Si queremos salir fuera, primero, buscar en el vecindario. El vecindario que es el Sistema Solar. Intentar buscar candidatos a posibles de albergar vida en nuestro Sistema Solar. Y ya, un poquito más aventurado, buscar en otros sistemas planetarios, que hace 10 años, 15 años, eso era ciencia ficción. Ahora, como veréis al final de la charla, eso de ciencia ficción, nada, lo de buscar en otros sistemas solares, está muy factible. Pues vamos a empezar por el primer punto. En la Tierra. La vida de la Tierra, me voy a centrar, como digo antes, la vida, en lo que nos queda de vida primigenia, que son los bichos raros, los extremófilos. Son seres vivos que viven en lo que nosotros llamaríamos entornos no confortables. Ahora mismo tenemos una... Hemos terraformado, la misma vida ha terraformado la Tierra, ha cambiado, tenemos mucho oxígeno para hacer reacciones químicas, tenemos... Hemos calentado la atmósfera, no solo el calentamiento global por contaminación, sino la vida ha calentado también. Así que, ahora vivimos en lo que llamaríamos hauja, ¿no? La Tierra no era así. Entonces, hay que mirar en entornos que eran parecidos a como era la Tierra hace muchos millones de años. Y... ¿Qué es lo que... Como digo, daría pistas, ¿no? Sobre... ¿Cómo se originó la vida? Aquella ambiente confortable, ahí lo veis, ¿no? Atmósfera... Presión atmosférica de una atmósfera, más o menos, oxígeno en la atmósfera y una capa de ozono linda y preciosa que nos... que nos filtra las radiaciones ionizantes. Y... Bueno, entre la capa de ozono, que es práctico casi para la radiación ultravioleta, y la... el propio magnetismo terrestre que nos cubre con el... con el cinturón de Van Allen, que nos... nos quita lo que es peor todavía que el radio ultravioleta, que son los rayos cósmicos y los rayos gamma. Estamos super... estamos metidos en un... en un cristalito muy... viendo desde fuera, pero fuera hay mucho... muchas radiaciones que son muy malas. Temperaturas. Temperatura... Aquí es temperatura media, ¿eh? Cuidado. Temperatura media entre 5 y 25. Sabemos que los seres vivos pueden aguantar muchísimo menos temperatura que 5 y algunos bastante más que 25. Bastante más. Pero vamos, esta es la temperatura media. Y... el denominador común de la vida de la Tierra es que tenemos... necesitamos agua y además agua en estas condiciones. Con un pH neutro, prácticamente 7, y sin metales pesados porque los metales pesados cuando se ingieren o se... o los transformamos salvo algunos bichos que sí, que no les importa, al resto de los seres vivos de la Tierra se... se acabó la vida. En cuanto hay porcentaje de mercurio, de cromo, de... o sea, que esté el agua sin presencia de... de metales pesados. Pues aquí os pongo una lista de los extremófilos que se han descubierto. No he puesto los nombres porque tienen nombres muy raros de un fe. Pero por lo menos los nombres que... que... se pueden deducir de... que es lo extraño que hacen, pues sí, aunque son nombres muy raros pero te dan pista, ¿no? Se han descubierto xerófilos que dicen que pueden vivir tranquilamente o con muy pocos porcentajes de agua. Nosotros estamos deshidratados. Nuestro cuerpo es más o menos un sesenta y tanto... setenta por ciento de agua y en cuanto variamos un poquito ya estamos deshidratados. Pero hay animales que... que aguantan muchísima sequedad. Estos son los xerófilos. Acidófilos que viven en aguas hiperácidas, por ejemplo, los que están en el... en el río Tinto. son... alcalófilos al revés, en vez de aguas ácidas, aguas muy básicas, pH de 10 o 11 pueden aguantar en vez de 7 y los de... y los acidófilos pues pueden estar viviendo con un pH 2, pH 3, pH incluso 1 y pico, o sea que... muy ácidas. piezófilos que aguantan mucha presión, alófilos que pueden vivir en aguas hipersalinas, citoendófilos, endolitos, estos los nombres son para... de premio, que aguantan... que viven en roca o en morada... en... en... fisura de roca en alta profundidad a mucha presión y ellos siguen viviendo tranquilamente. Metalotolerantes que aguantan metales pesados, cicrófilos, radió... y los cicrófilos que aguantan temperaturas muy frías, resistentes, como menos. Radiófilos que ya empezaron con las primeras naves espaciales se dieron cuenta de que aunque hacían... tenían mucho cuidado en no contaminar las naves algo de contaminación se llevaba y volvía vivo, como puede ser, pues sí, había bacterias y otras cosas que aguantaban radiaciones muy altas y los termófilos pues que... que aguantan en altas temperaturas, nosotros llegamos a una temperatura que nos da un golpe de calor y nos quedamos y hay muchos mamíferos y todo, pero hay otros bichos que aguantan tremendo. os voy a presentar ahora un poquito a que os guste el cine bueno, el cine no es muy buena la película pero bueno, no sé si reconocéis la película de este que es Steven Seagal que es el Charles Norris moderno que aguantaba que lo aguantaba que lo aguantaba todo se llamaba esta película difícil de matar hard to kill y este pues sí parece muy duro pero este bicho este bicho lo deja en pañales ¿vale? este es mi favorito de los extremófilos el taltígrado también llamado osito de agua si habéis visto la serie de cosmos la versión segunda la de la de el mil de gris Tyson habla del el taltígrado y es muy simpático porque fijaros es xerófilo cicrófilo termófilo piezófilo y radiófilo a la vez a la vez puede reducir su porcentaje de agua del 85 que normalmente tiene al 5% de agua se mantiene vivo desde los 200 bajo cero hasta los 150 sobre cero aguanta presión de 1200 atmósferas que son una brutalidad y supera viajar el espacio tan tranquilamente claro se monta en un está en una chapa de algún satélite y vuelve y está encampante y encima guapo tiene 6 patitas una colita no se ve ahí y no tiene ojo evidente le desaboca le desalimenta pero ya ve le eche lo que le eche y también tiene una especie de hibernación por ejemplo sobre todo cuando el agua que es lo más delicado el porcentaje de agua desciende se queda como en vida latente como algunas esporas de algunos vegetales que se quedan que hasta que no le cae el agua no florecen pues es un animal no es un vegetal pero lo hace igual si queda hay ranas que también cuando se desecan se quedan vivas pues este si hay una temporada que lleva unos cuantos meses o años con humedades humedades del 5% o por ahí se queda latente y cuando mejora las condiciones vuelve aquí estoy yo otra vez se motiva si, si pues este es mi favorito y de esto hay unos cuantos este me gusta pero vamos este es ya relativamente complejo tiene un tamaño aproximadamente de medio milímetro vale es ojalá ir un poquito más grande pero medio milímetro ya es un animal que no es una bacteria pequeñita que tiene estructura lo veis o sea que digamos medio desarrollado y fijaros el aguante que tiene ¿y dónde vive? en el agua sobre todo en muchos estantes en muchos y veis por las condiciones puede vivir en cualquier lado en cualquier lado hombre prefiere nadar y comer estos son estos vegetales donde haya pero vamos que ya veis por las condiciones le da igual prácticamente todo hasta ahí más o menos los los extremófilos hay para profundizar tela y tela pero es que si no no llego vamos a ir al fuera del sistema solar ya dejamos digamos la tierra como ejemplo y vamos a buscar otros posibles candidatos de vida en el sistema solar ya empezamos con la astrofísica vale 57 años de exploración espacial nos han dado estos cuatro candidatos Marte y tres lunas una luna de Júpiter una luna de Saturno y dos lunas de Saturno encelado y titano vamos a ver Marte Marte no es candidato a tener parece no es muy probable que la tenga pero si la pudo tener en el pasado ¿por qué? porque Marte y con eso digamos insisto en lo que os dije antes de los candidatos y que hace falta para que haya vida Marte tiene un problema con la tierra comparado con la tierra y es que es mucho más pequeño que la tierra es como una cuarta parte ¿no? más o menos una cuarta parte de la tierra la tierra mantiene he dicho que era muy conveniente que tuviera que fuera geológicamente activo el planeta la tierra se mantiene geológicamente activa por dos cosas por el calor que todavía le queda de la formación del sistema solar y por dentro del núcleo y de bueno de todo el volumen terrestre hay elementos radiactivos que siguen generando calor entre el calor primordial y el calor de desintegraciones radiactivas pues más o menos el núcleo terrestre y el manto pues se mueve pero siempre hay un balance con el espacio de emisión de calor si un planeta emite calor tenemos que ver cuánto calor emite y cuánto calor se escapa al espacio el calor que emite como emite gracias a la masa que tiene depende de del volumen y cuánta radiación pierde de esa radiación térmica pues depende de su superficie o sea que un planeta almacena calor según su volumen y pierde según su superficie hablando de de coordenadas lineales pues aumentaría su calor por el radio al cubo que es el volumen y perdería radiación por el radio al cuadrado que es la superficie entonces ¿qué le pasa a los planetas pequeños? que el radio al cubo y el radio al cuadrado son muy parecidos un número pequeño elevado al cubo y elevado al cuadrado se varía poco entonces Marte es más pequeño que la Tierra perdió mucho más rápido el calor primordial que tuvo por eso su época buena fue prácticamente un poquito después del nacimiento del sistema solar hace 4.600 a 3.800 millones de años y podía tener este aspecto no es de descartar porque después ahora se ha ido a Marte y ya se ha mapeado ahora en la siguiente diapositiva lo veréis hay evidencias clarísimas clarísimas de que hubo agua en Marte ¿qué hubo? cuidado ahora se está buscando si queda pero que hubo casi casi está demostrado ahora está así ahora está la cosa más complicada ¿por qué? porque otra otra de las cosas un segundo efecto que tiene ser pequeño es que cuando te enfrías deja de generar campo magnético el dejar de protegerte de los rayos el viento solar es que la atmósfera que tenga se la lleva por delante que es lo que le ha pasado a Marte para tener este aspecto tenía que tener una atmósfera muy densa ahora tiene atmósfera pero es una ridiculez comparado con la que tuvo ¿vale? así que ese es otro efecto del tamaño el tamaño importa el tamaño importa así en la recuperación marciana aquí está en falso color las zonas bajas son azules y verdosas y las zonas altas están como un mapa de todo el terreno normal veis que ahí prácticamente está dividido en dos que hay una parte de Marte que estaba en zonas bajas y como veis los cráteres de impacto aquí en esta parte son muy abundantes aquí apenas hay luego esto ha estado protegido y es que había agua eso es estos bordos es que ya ni el agua lo para ¿verdad? pero que sí que hubo y además nada más que hay que ver las zonas costeras el vale marimierich que es esto ahora os voy a poner como se llaman cada cosa vamos que esto se ve claramente que el pasado de Marte no es como el que tiene ahora estos son los accidentes aquí está el monte visio elas planitia que es un cráter de impacto antiguo y bastante bordo otro cráter de impacto argilie planitia ahí ahí han mandado una sonda creo en la llanura de argilie de estas que han llegado que Marte está agafada por los cacharros porque se han perdido cantidades de los que encima que es difícil llegar tienen mala suerte aquí está la llanura de Tarsis con los tres volcanes en hilera el bali marinieri famoso que es el gran cañón a lo bestia y dos otros dos esta es una una zona alta una llanura alta alba platera y el famoso monte olipo el volcán más alto del sistema solar esto es como está pero viendo la orografía se deduce que Marte no fue como estaba pasamos a Europa planetas ya con candidatos de vidrio ya nos parece que bueno está la cosa muy complicada el resto de los planetas lo he vendido que ya quedan las lunas una de las candidatas Europa la segunda luna desde el interior de Júpiter hacia afuera la primera de las de las grandes porque supongo que pequeñas tendrán interiores a Io pero vamos de las grandes de las galineanas es la segunda es importante lo digo la segunda porque ahora os voy a comentar por qué está Io Europa Galímedes y Calixto bastante más separado y bastante más lejos Europa qué es lo que le pasa pues que probablemente no está demostrado porque hay que hay que hacer otras cosas pero probablemente tiene lo que se llama el mecanismo caliente siendo una luna cuidado que no tiene volumen para tener calor interno pero sí tiene un procedimiento para tener calor interno que es el sistema de Júpiter con las cuatro líneas lunas galileanas es que las tres primeras de las cuatro o sea Io Europa y Ganímedes están sincronizadas con tienen resonancia orbital que se llama cada cuatro vueltas de Io da tres vueltas Europa y da dos vueltas Ganímedes tres dos o sea cuatro tres dos ¿qué le pasa a Europa? que como está en medio ciclo tras ciclo se ve afectado por fuerza de marea entre Júpiter y las que tenga y Ganímedes que tienen por fuera se podrá alinear a Júpiter Io y Calixto por fuera o sea sí no Ganímedes por fuera o se pueden poner ¿verdad? que siempre va a estar y cíclicamente en el periódicamente va a estar estirado gravitatoriamente por Júpiter por un lado y la luna y la luna que tenga exterior entonces digamos que amasa el núcleo de Europa por esa fuerza de marea y hace que el núcleo de Europa se pueda calentar pero se calienta no tendrá resto porque Europa es relativamente grande la luna más o menos del tamaño de la luna nuestra un poquito más chica creo que es más o menos por el estilo la luna nuestra está muerta pero es que sí si le muerta geológicamente Europa parece que no lo vamos tiene todas las papeletas que no lo esté porque resulta que puede este vulcanismo caliente causado por marea puede calentar el el agua que hay bueno la que da al exterior es hielo y esta capa que está en presencia de calor puede pasar al estado líquido por la presión que tiene la capa la costra de hielo de arriba y el calor que tiene que viene de abajo entonces puede haber un océano por debajo de Europa y sabemos que un océano y además caliente pues unos candidatos para que haya bichitos por ahí encima sabemos por el estudio de los fumarolas terrestres en el ambiente de la superficie suboceánica que se puede alimentar la vida se puede alimentar de productos de elementos que salen de volcanes o de fumarolas y entonces pues bueno quien te dice a ti que no puede ser el siguiente titán titán es otro tipo de vida alternativa porque siempre lo hemos basado en el agua nosotros pero hay otros hidrocarburos que dan reacciones químicas exotérmicas que permiten reacciones bastante parecidas no tantas pero bastante parecidas a las que se puede generar con los signos y nuestros compuestos biológicos pero que tengan en base de agua en base de metano y titán tiene metano en sus tres estados de de la materia tiene estado sólido hay hielo de metano hay océanos metano y hay gas metano en la atmósfera el metano es un hidrocarburo que puede dar energía entonces una química basada en el metano pues podría existir vida llegó la Huygens y cuando cuando se cuando se asentó en la atmósfera en el suelo de titán pues mirad veis la foto que hizo con rocas digamos erosionadas tiene toda la pinta y en el descenso también hizo fotos mientras que iba con el paracaídas hasta descender y se han descubierto océanos de metano grandísimo le han gastrizado y todo tiene nombre ya o sea que está comprobado que el metano existe en los tres estados de la materia el el último de los que ha dado mucho que hablar el candidato del sistema solar a haber vida la luna de saturno encelado bueno no lo he dicho pero quizás es de saturno también es la principal quizás se ve al telescopio bastante bien un telescopio medianito porque el titán es bastante brillante y está bastante cerca siempre está la terpita de saturno cuando se ve con el ocular encelado ya es más difícil de ver encelado es muy chico y está bastante más leno entonces pues sí hace falta ya un instrumento en condiciones para encelado pero encelado lo que ha pasado es que ha ido la sonda que hemos llevado allí a a saturno y han visto primero las guayagers y a la última la Cassini y Hugens también han hecho cosas y se vio cuando se llevó en primer plano a encelado se vio esto esta parte de aquí abajo que le baltizaron la raya de tigre y es que bueno esto primero se ve por espectroscopía se se sabía que era hielo y entonces pues esta franja de otro color indicaba que era hielo nuevo que era salía que se había formado joven porque el hielo coge este color después de haber estado paliceado por el viento solar y por los impactos pero esto tiene toda pinta de ser nuevo entonces ¿cómo demonios sale esto hielo nuevo? pues la hipótesis es que encelado tiene un núcleo primero y se ha ido un poquito incluso afinando puede tener un océano o una pequeña acumulación de agua ya no océanos como Europa pero una pequeña en el hemisferio sur porque es que se ha hecho mediciones de densidad y la densidad de encelado es heterogénea no es igual en el polo norte que en el polo sur o sea hay composición diferente en ambos hemisferios entonces que esta acumulación de agua esté en un polo que coincida también con el aspecto que tiene por fuera y que este este líquido esta agua líquida esté amasada también por marea porque también tiene se le ha descubierto que está influenciado por Saturno por un lado y por una luna exterior creo que es Dione no sé ahora mismo no me acuerdo pero tiene una línea exterior que le hace lo mismo en menor escala en mucho menor escala porque Dione es mucho más pequeña que Dione lo hacía con Europa entonces no consigue vulcanismo caliente pero sí consigue vulcanismo frío lo suficientemente caliente entre comillas templado como para que se deforme esta temperatura este agua esta otra temperatura logre rajar una capa de hielo y en cuanto entra en contacto con la atmósfera del espacio los líquidos dejan de ser líquidos en en ausencia de presión y por lo tanto salen gases y entonces salen los géiseres estos son géiseres que se han descubierto en en ese lado así que aquí también podía haber algo bueno la última parte búsqueda del sistema fuera del sistema solar esto era ciencia ficción hace poquito ¿no? cuando fue el primero que se descubrió en el en el en el noventa y si además fue rarísimo era orbitando un pulsa pero vamos ya empezaba a salir como churro los los planetas extrasolares lo primero que os quería comentar la zona de habitabilidad la zona de habitabilidad que viene aquí dibujadita en verde esto es tres simulaciones de de área de la habitabilidad y los circulitos blancos son las órbitas de nuestros planetas del sistema solar serían mercurio venus tierra y marte los interiores si tenemos una estrella bastante más caliente que el sol la zona de habitabilidad la zona inhabitable se abarca bastante y por ejemplo aquí se iría más allá de la órbita de la tierra si una estrella es muy caliente la zona habitable estaría por marte si esta es circular al sol aquí venus en mercurio es inhabitable venus está en el límite inferior y nosotros estamos casi de lleno en la zona habitable y prácticamente también marte la roja y en una estrella más fría que os emplazo al jueves que viene que hablaremos de tipos espectrales de tipos de estrellas ahora hablaré un poquito pero os dejo que entraremos de lleno al jueves que viene estas estrellas pues la zona habitable la tienen mucho más próxima porque tienen menos emiten menos radiación y por lo tanto la zona la zona habitable es más o menos la zona donde el agua puede estar líquida con condiciones de presión evidentemente pero tiene el calor suficiente como para agua líquida matemática estos son los radios que definen el radio interior y exterior de la zona habitable de una estrella depende de dos parámetros después se ajustan todas estas A y B son números que son ajustables según el sistema más o menos que hay en la Tierra lo hemos ajustado y lo extrapolamos para otro sistema extrasolar lo que me quiero centrar es que depende de la temperatura efectiva de la estrella Tf y depende de la luminosidad de la raíz cuadrada de la luminosidad de la estrella así que haciendo números pues si tú sabes la luminosidad de una estrella y su temperatura efectiva pues calcula los radios exteriores interiores de la zona mitad aquí está puesto como hay que hacerlo R1 es el límite externo R2 es el límite externo L es la luminosidad de la estrella medida en luminosidad de solares la temperatura efectiva de la estrella TxS es un parámetro para restarle digamos una cantidad a la temperatura efectiva y esto ya son parámetros de ajuste para que salgan constantes para que ajusten a las distancias que más o menos ocurre en el sistema solar ¿qué pasa? pues que si hacemos esto es una gráfica muy interesante no sé si sabéis que hay una página un portal yo que me gusta mucho el portal este hay varios pero este en internet exoplanes punto EU que es una página web que te informa al segundo casi de los descubrimientos de planetas extrasolares y te permite con los datos porque te viene toda la base de datos de todo lo que se sabe de todos los exoplanetas y te permite hacer gráficas también si quieres ver la luminosidad de la estrella principal si quieres ver la masa si quieres ver ser mi eje mayor ser mi eje todo cantidad de datos y se puede jugar yo he cogido y he hecho he puesto en el eje el tipo espectral de la estrella que indica la temperatura efectiva y aquí he puesto el semieje mayor del planeta la distancia a la que orbita a la estrella y nos sale esta nube de puntos que son todos los planetas según qué temperatura tiene su estrella filtriona comparada con su distancia a la que está y estas dos rayas que les he puesto yo son las franjas de habitabilidad el radio inferior y el radio exterior veis que estrellas frías tipo M tienen la zona de habitabilidad más próxima a la estrella y las estrellas más brillantes tipo A las tienen bastante más para afuera entonces estas dos paralelas meterían todos los planetas candidatos a ser habitables o por lo menos estar en la zona habitable veis que hay mollo ahí donde ahí hay trabajo esos son los que entrarían a la zona habitable así que fijaros lo que hay ahí hay cantidades ahí se pueden descartar muchos por ejemplo estos grandes bueno el tamaño del planeta está aquí en masas de Júpiter entonces los puntos también tienen su tamaño depende del tamaño del radio del planeta esto este gráfico se necesita saber el dato del radio del planeta también aparte del semies mayor y de bueno lo más fácil es saber el tipo espectral de las estrellas pero bueno aquí hay hay candidatos que hay que descartar del tirón porque estos planetas son muy grandes y como hablé antes los planetas muy grandes tienen mucha gravedad se quedarían con la atmósfera primordial no y no dejaría esa segunda atmósfera de desgasificación y serían muy complicados un planeta de pues como está aquí el tamaño 57 veces 50 veces 57 veces Júpiter es muy grande ¿vale? Júpiter ya se ha quedado con el hidrógeno desde que nació o sea imaginaos hay que tirar de Júpiter para abajo y bastante más pequeño que Júpiter sería como la de la marrón claro sí eso es muy grande o sea que bueno dentro de esto hay que descartarlo como veis pero que aún así queda mucho ¿eh? hay ahí muchos puntos con una masa decente normalmente hay pocos descubiertos del tamaño de la Tierra cada vez se están afinando más la mayoría son lo que se llaman super tierras que son dos tres veces la masa de la Tierra cuatro ya cuando empieza a subir a la mitad de la masa de Júpiter ya empieza a haber problemas con la atmósfera así que bueno pero que ahora sí fijaros ¿vale? eso es esas eran limitaciones de distancia del planeta y masa del planeta ahora hay limitaciones también con la estrella anfitriona hay una formulita que es inicios de la física cuántica que es la ley de bien que es la ley de desplazamiento de bien que relaciona la temperatura que emite un cuerpo negro con la longitud de onda de su máxima radiación la radiación de un cuerpo negro es como una campana entonces emite muy poco en altas y bajas longitudes de onda y tiene un máximo que dependiendo de la temperatura de la estrella podemos saber en qué longitud de onda emite y al revés sabiendo la longitud de la emisión podemos saber la temperatura de la estrella bueno pues esto no sirve suponiendo que las estrellas son cuerpos negros que en física prácticamente lo son podemos ponerle un tope ¿por qué? porque sabemos que para la vida la radiación ultravioleta ya empieza a ser fastidiosa entonces si ponemos como límite la longitud de onda del extremo inferior del espectro de la ultravioleta que son por aquí lo tengo 380 nanómetros es la luz la primera luz ultravioleta digamos nos da una temperatura efectiva de la estrella de 7000 grados entonces todas las estrellas que sean que emitan con una temperatura efectiva de más de 7000 grados van a freír cualquier cosa cualquier planeta que tenga alrededor y el viento solar será tan potente y la radiación ultravioleta que prácticamente en ningún sistema en ninguna posición del sistema planetario se escapa o sea no es ya cuestión de estar cerca sino que la estrella arranca con todo entonces podemos poner tipo espectral límite por arriba de la estrella y es tipo F1 o F2 según un hecho yo para el máster hice una tabla que para hacer equivalencia entre tipo espectral y temperatura entonces más o menos he buscado en esa tabla los 7000 grados y me da espectro F1 o F2 lo de los espectros ya después de que viene le haremos caña ¿vale? así que estrella más brillante de F1 o F2 para el planeta aunque tenga planeta una cosa va a estar chula ¿vale? nos quedan muchas porque la estrella digamos que ha hablado antes de nanos marrones ya a partir de que se llama estrella es tipo espectral M las más bajitas de todas serían las M9 porque eso va catalogado de 9 a 0 para abajo dirección o sea bajando la temperatura entonces la estrella como estrella de más baja emisión es la M9 la más alta son las World Riders y bueno pero normalmente la O, C las estrellas tipo O son las super gigantes azules esa esa ni ni contarla o sea que ya tenemos un rango entre M9 y F1 serían las las estrellas candidatas a poder tener planetas que tuvieran posibilidad pero la gente parece también que son muy convulsivas las granadas rojas son muy son muy violistas tienen erupciones sí pero bueno como también emiten muy baja muy baja radiación las erupciones el tema es lo que nos pasa nosotros con las emisiones de masa coronal que es cuando el sol se cabrea un poquito y nos manda un buen una buena racha de protones con un buen filtro como queremos cinturón del capo magnético terrestre y para lo que queda la capa de ozono si estamos lo suficientemente lejos de la estrella y tenemos una suficiente protección estoy hablando límites teóricos después los planetas dan una flexibilidad tremenda porque y si tienen capo magnético por otro entonces pueden estar en estrellas más calientes aguantando el tirón pero digo para daros una muestra más o menos de por dónde ando no, pero si le has dicho el sol que se tiene de tipo espectral G2 G2 entonces aquí estaría la G está aquí está a la mitad del cuadro más o menos estos son G2 estaría por aquí porque G va de G9 a F0 que está aquí pues G2 pues por aquí más o menos esta sería la solar la franja solar y las F pues necesitan planetas más para afuera y las M que están aquí pues que M se ha descubierto el planeta en con estrellas son muy difíciles de pillar claro porque es que es que son pillar un tránsito de una estrella tan pequeñita ya se hace por velocidad radial sí pero la velocidad radial aquí se necesitan datos de semieges datos que no se tiene yo he tenido que filtrar porque si no claro aquí sale menos planetas de los que hay yo tenía por aquí no después está creo bueno pues esto más o menos ha quedado claro que hay limitaciones también con la estrella ahora requisitos planetarios la masa lo que haré antes de que sea lo suficientemente grande para que almacene calor pero no lo tan grande como que capture la atmósfera primordial entonces hay una franja que está entre 0,1 y 7 masas terrestres el puntito el circulito con el puntito dentro es masas solares y el circulito con la cruz es masas terrestres entonces verdad super tierra a entrar pues 7 veces la masa de la tierra ya es un planeta muy grande y 0,1 es muy grande también es mucho más pequeño que más 0,1 masas terrestres entonces ¿por qué? pues bueno permite la condensación del núcleo fluido y entonces ¿qué es lo que hace esto? pues genera un campo magnético que protege radiaciones ionizantes y tiene calor suficiente para a partir de 0,1 masas terrestres pues generar actividad geológica necesaria para la evolución y el tope el tope de 7 es que con menos de 7 genera gravedad insuficiente para mantener atmósferas primordiales las atmósferas primordiales se le van por los vientos solares o estelares en este caso y entonces puede regenerar la atmósfera y favorecer la vida la aparición de vida como se llama y también pues las atmósferas que puedan capturar estos olivo elementos que necesitamos y otros compuestos de el estudio extremófilo esto ha hablado de planetas no ha hablado de lunas el estudio extremófilo nos han dicho que no hace falta que la vida aparezca en planetas sino en lunas de planetas también pueden ser habitables si tienen efectos de marea por ejemplo pueden ser vulcanismo frío o caliente entonces nos hace falta incluso de que un planeta sea una luna sea de un planeta gaseoso que esté fuera de la zona habitable pero allí haya condiciones ¿vale? bueno vamos a suponer que ya no he encontrado un planeta que tiene todos los requisitos que tiene requisitos estelares requisitos planetarios un candidato guay vamos a estudiarlo bueno aquí es donde yo decía mira para ya tener un registro más certero de que puede ser mucho más candidato de antes de estudiarlo es que se haya descubierto por tránsito planetario tránsito planetario es que nosotros vemos la estrella y el planeta pasa por delante y entonces la curva de luz tiene un patrón fijo que descubrimos que allí ha pasado un planeta por el medio esto es descubrir planetas por tránsito uno de los seis o siete sistemas que hay allá para descubrir planetas descubierto de todos los planetas descubiertos extrasolares hay a día de antes de ayer que le puse puse ahí el dato de antes de ayer 2.905 descubiertos por tránsito son muchos el 73% del número total de esos planetas descubiertos fuentes sopranes.beu que es la página web que siempre me gusta vale estudiamos un tránsito lo pillamos y lo estudiamos ¿cómo se hace? en vez de mirarlo en el ocular ponemos un espectrógrafo le sacamos el espectro estelar de cuando no haya tránsito y esperamos a los eventos 2 y 5 justo cuando entra y cuando sale del tránsito sacamos la foto del espectro le hacemos el espectro y lo restamos digitalmente la señal de los dos espectros ¿qué obtenemos? el espectro de la atmósfera solo de la luz que ha atravesado la atmósfera del planeta aquí tenéis un ejemplo el planeta HD 189.733p bueno de paso ya os digo que los planetas se catalogan según primero el nombre de la estrella en este caso es del catálogo Henry Dutchmuster alemán ¿qué le vamos a decir? y después seguido de una letra según el orden que se ha descubierto o cuando ya hay varios se reordena el más interior el P el siguiente para afuera C D E hay ya planetas hasta con 6 hay sistemas planetarios que se han descubierto 6 esos planetas o sea que ya llegamos a la letra a la F bueno pues esto es el espectro mirad los los cuadraditos los triángulos son los puntos medidos del espectro ¿vale? la línea marrón es el modelo de una atmósfera con agua no el primero el azul el azul este celestito es el modelo que tendría el espectro en estas longitudes de onda de un modelo con agua con vapor de agua en la atmósfera veis que por aquí cuadra guay totalmente lo clava el espectro pero a partir de esta longitud de onda el espectro de la de la atmósfera de este planeta se desmadra con respecto al modelo si tuviera solo agua si hacemos un modelo de agua más metano fijaos como ya el espectro cuadra luego esa atmósfera tiene agua y metano no sé si pilláis se ha descubierto composición química de una atmósfera de un exoplaneto y se hace y se hace y además el agua viene de un entorno oxidante y el metano es un producto de una atmósfera reductora o según química o un ambiente oxidante o un ambiente reductor pero no lo ha dado a la vez uno siempre gana ¿cómo es que hay los dos? porque uno de los candidatos puede ser una de las explicaciones a que haya los dos compuestos tan antagónicos químicamente es que haya una fuente continua de emisiones del otro gas porque la atmósfera puede ser dominantemente o reductora o oxidante pero tiene que haber un aporte continuo del otro compuesto que puede ser geológico no te digo no que sea obligatoriamente con vida pero pero hay posibilidades de que sea así hasta ahí podemos llegar aquí es que nos salga en el espectro la bacteria ya eso eso no vale bueno pues aquí acaba la parte teórica y vamos a estansar un poquito y preguntas sobre todo venga ¿hay algún método distinto al tránsito para identificar planetas exoplanetas? sí ahí está ahí está el microlente el microlente gravitatoria está el de velocidad royal que es que el planeta cuando mira tira de la estrella hace como un sistema binario y entonces tú estás viendo el espectro y las líneas espectrales se te van para antipatral porque por efecto doble se te van alternativamente cuando el planeta tira para un lado tira para otro se te van así entonces lo pillas tú haces un mapeo de un montón de días de una estrella y si ves esa esa afilación es que un planeta está tirando ¿veis? el tránsito es ver la caída de luz yo sé que hay varios más pero ahora mismo no todo es provocado por el movimiento que está si sabes que nuestras limitaciones es o ver el espectro de una estrella o ver su movimiento ahora con el satélite Gaia que ya ha lanzado el primer aluvión de datos ese es el el que está estudiado que hagan las mediciones más exactas de desplazamientos de este de espectro entonces se pillarán planetas cada vez más pequeños que tiren mucho menos de la estrella es que el planeta puede ser muy pequeño y el tirón que le hace un planeta a una estrella ni se entera el que bueno no sé si va o no va no sé yo ahora mismo el noviembre ya es basura pero el que ha hecho mil de días no ha subido en dos mil casi en dos mil planetas estafolares de los cuatro mil y pico que hay dos mil son del que es una brutalidad y cuando se filtren los datos del gaya eso va a salir eso va a salir eso va a salir o sea que de porrón no he traído la famosa ecuación de Drey porque es que eso ya no es eso digamos yo quería traer cosas más modernas espectrales pues otra cosita para buscar nuestro planeta que es necesario hacerlo fuera de la tierra o desde la tierra ya se puede buscar con teléfono terrestre ¿no? si 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 es mejor desde fuera pero se puede hacer desde ahora con el carmelillo que es el que lo está preparando o que ya está puesto el gato el gato fichico de Andalucía el gato 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 ahora se faltaban muchos matemáticos como Agustín que salían con los big data porque el gato ha soltado ahí que nos va a tener entretenidos 20 años filtrando datos para mirar de todo mirar con el gato ya se pueden encontrar bueno el kecler parece que la estrella está famosa del carlí el kecler la pasó la de rodelado en el estudio y fueron unas plomas dijo a los aficionados señores vamos a buscar y filtrando y encontraron esa estrella tan rara que bajaron un 20% después sube después se queda vuelve a bajar y que ya se lo bueno esa estrella ha dado que hablar mucho descansamos un poquito un buen tiempo bien para descansar un ratito y hacer la práctica después reposar la garganta un poquito la garganta la garganta Gracias.